Primero que nada, me pongo esto, no porque lo necesite, sino porque no quiero que YouTube me banie, me censure el video. Bueno, pues aquí les quiero mostrar cómo estoy haciendo los rellenos. En este caso, son unas medias, abajo traigo unos leggings. Y bueno, los leggings más que nada son porque son de estos afelpaditos, son como gorditos, y pues eso hace que la pierna se vea más fina, más suave, sin que se vean las marcas de hombre. Igual, todavía se me ve, y pues como mi pierna es flaca, necesito otro. Entonces, eso me lo voy a poner al final, aquí está, color piel, porque es lo que voy a usar como para que se vea la piel del cosplay. Entonces, aquí en este caso, estas esponjas, si las ven, son así cortadas, para que de la forma, tipo cadera. Ya una vez cortadas, pues les pongo unas medias encima, así con esto se sujeta. Creo que esta está un poquito más abajo. Ya la acomodamos. Y pues más o menos. Así, ¿no? Bueno, aquí la idea, pues es que tengo uno trasero. Y pues ahora sí vamos a ponernos estos, ¿no? Entonces, ahora vamos a usar el cosplay. Bueno, aquí en este punto, lo que necesito es quitarme hembra, que este lo hace muy ancho y no me queda. Bueno. Ahora sí vamos a hacer la parte que más me cuesta. Maquillaje. Y me cuesta no porque no me sepa maquillar o algo, sino porque sudo mucho y más con estas cosas.